Hola, este es un programa especial de canal 15 UCR en donde trabajamos para hacer televisión con sentido y hoy nos acompaña un personaje muy conocido del cine nacional en el ámbito de la crítica cinematográfica también fue crítico teatral y es filólogo de profesión pero ya ha pensado don william muchísimas gracias gracias a usted gracias a usted por invitarme para hacer para darle un sin sentido a la televisión con sentido esa contraparte buena el sin sentido es parte del sentido porque williams yo me pregunto no sé uno de chiquillo dice yo quiero ser como william venegas no quiero ser veterinario pero yo no pienso que alguien diga quiero ser crítico yo creo que no no tampoco yo tampoco es decir hay un momento en que hay una costa en el colegio jamás estaba pensando en esto para que elementos yo creo que como todo en la vida que que causalidades que sucede la suma de la casualidad de la causalidad verdad es que hace que pronto uno yo tuve un hermano mayor mi hermano mayor era crítico de cine de la nación entonces yo jovencillo él me me llevaba a las funciones y me gustaba leer lo que él mismo escribía y entonces es como como así como los nutricios verdad y de ahí entonces él empezó a empezaba a comprar sus libros de cine y todo y yo también me lo leía una influencia directa para la directa sí muy directa sí y después empecé a leer críticas a otros críticos de cine de otros lugares y después me gustaba mucho también la crítica alberto cañas después posteriormente también se enamoró de ese campo sí entonces cuando yo entré a la universidad aunque estudió filología bueno que ayuda mucho verdad porque hay una serie como la filología al fin y al cabo usted encuentra una serie de de materias digamos que tienen que ver con el análisis narrativo de narraciones pues era un poco trasladar lo que no aprendía para analizar novela ficción a el cine como narración también hizo teatro hay mucha diferencia entre una crítica teatral y una crítica cinematográfica que que elementos si tienen en común y en donde se ya se separan a ver yo hice teatro yo hice crítica de teatro porque si estudia teatro en algo que después murió que se llamaba el instituto nacional de artes dramáticas que era adscrito al ministerio de educación pública no hay estudios sobre eso pero es interesante esa esa era un tuve muy buenos profesores todos eran extranjeros se trajeron para eso creo que solo serio román se quedó en costa rica y entonces cuando ya vi que no quería realmente actuar me gustó pero no no quería o no 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 le llegó no no quería en verdad voy a decirle yo quería ser director de teatro ya es muy muy mío yo soy leo entonces si yo soy músico quiero ser director de la orquesta no no el trompetista entonces yo no quería ella ya era muy específico para actuación y yo quería estudiar para dirección teatral y no había bien eso me llevó un poco ahí a ese campo que también entonces yo llevé cursos en la universidad específica luego específicamente yo en la universidad fue muy interesante porque yo todo lo que tenía que ver con estética del arte con filosofía del arte todo eso que no no estaban en mi carrera yo los tomaba entonces era yo decía que creo que ahora no se puede hacer eso no sé pero yo iba tomaba cursos de bellas artes tomaba cursos de filosofía llevo unos cursos muy buenos con bueno y todo eso y todo eso como dice usted ayuda a la a tener una un mayor fundamento para claro vamos a componer un espacio seman volviendo a la pregunta porque se me fue por allá que elementos hay en común de la crítica teatral y de dónde se distancia de la crítica cinematográfica viera que yo veo más elementos comunes que que diferenciadores en cuanto que a ver el cine se acerca a la literatura en cuanto a narración y se acerca al teatro el significado ahora no como literatura al teatro significado se acerca en cuanto a representación y es muy importante decir yo creo que el cine es fundamentalmente narración y representación que le generó más satisfacción a ser crítica teatral o cinematográfica no la de cine me gusta más y porque más componente sobre todo y es esa unión de lo narrativo aunque el teatro no deja de contar una historia pero la cuenta de una manera digo de una sola manera el cine tiene diversas maneras expresarse y eso me encanta ahora los dos ha llevado pedradas en cual en cual le han dado más más palo en el teatro o en el cine no en el cine en el cine costarricense verdad porque estoy en spielberg nunca me ha dicho nada todavía no sé si le gustan o martín scorsese yo creo que está contento pero en el cine costarricense son son hipersensibles soy yo no sé si mi crítica es dura si no sé no no sé si yo soy la tengo la culpa o si hay una piel muy delicada del otro lado pero pero si recuerdo en aquella época que usted comentaba bueno incluso mandaban cartas a la dirección de la nación para que se lo estituyeran sí pero yo 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 me acuerdo yo combinaba la crítica teatral con andrés años con el finado andrés años y de las cartas y él también llegaban para que quitar a andrés años o sea que la única manera que no llegaran cartas era que uno alabara todo así que ya las cartas casi que quedan como folclóricas más bien pero ser críticos como ser árbitro más o menos más en el sentido que ya se sabe lo que se espera de la audiencia del público es que también hay como una doble personalidad hay una especie de fariseísmo en este sentido porque yo me acuerdo por ejemplo de anécdotas como esta yo llegaba al teatro para hacer una crítica y la gente me decía así ah usted se oye la época que bueno que no viene a andrés años porque de esa taca taca y empiezan a hablar mal verdad y claro de sáenz y yo hablábamos y le decían lo mismo cuando andrés ha llegado ok chequeen ustedes no william venegas porque eso es nuestro medio verdad si vamos a seguir conversando con william venegas william tiene muchísimos años de hacer crítica cinematográfica en el país y tenemos mucho de qué hablar en el segundo bloque porque por ejemplo william vamos a también hablar de que realmente costa rica y pocos críticos verdad o no sé cuántos tiene este cuantificados pero sí creo que hace mucha falta la crítica cinematográfica y de cualquier ámbito para para mejorar estemos o no estemos de acuerdo usted está viendo canal 15 uscr vamos a un pequeño descanso y ya volvemos seguimos conversando con william venegas crítico de cine william decían que hay pocos críticos en el país bueno sé depende de lo que entendamos por crítico pero yo creo que digamos hay pocos críticos yo no sé si tan pocos yo pensaría que hay pocos medios que que dan lugar a la crítica de cine y al haber pocos medios no hay donde expresarse pero en realidad hay personas yo podría decirle personas que incluso creo pensaría que serían buenos críticos de cine porque simplemente no tienen no describirlo en realidad qué medio da lugar a la crítica de cine continuo en este país y eso es el problema es dónde dónde expresarse y cree usted que hace falta más de eso yo creo que sí sería muy interesante pluralizar la opinión y no sé así a veces hay gente que cree que digamos que la opinión mía es como la única válida pero no es eso es que es que la única que se oye prácticamente o que se lee o que se lo que sea y sin embargo creo que esto de las redes sociales permitió democratizar digamos las opiniones eso era algo que le quería preguntar que me intriga con con la llegada a las redes sociales se ha dicho mucho por ejemplo que los los columnistas o los periodistas en general que tenían como su estrado en donde dar su su verdad que era como la única verdad ha sido ya cuestionada o ya puede ser cuestionada y entonces hay una una relación hay más más horizontal con el público le ha pasado lo mismo a la crítica a ver si pienso que que todavía todavía hay una gran atención o un gran respeto digamos de esa manera hacia la crítica del crítico especializado creo que la culpa es que también que los que hacen uso de las redes sociales no son como serios para hablar entonces se usan cualquier tipo de lenguaje entonces se hace perder credibilidad en la opinión verdad no se dan cuenta que si se que la manera en que se expresen al fin y al cabo tiene que ver también con la credibilidad de lo que de lo que se dice y eso las redes sociales con esa especie de libertad de lenguaje trae como la pérdida de credibilidad de lo que se dice es interesante ese punto pero siempre que hace falta también como que las personas entiendan mejor el rol del crítico me voy a entender creo que podría afectar la credibilidad de la crítica el hecho de que un crítico de una versión de una película diciendo que es muy buena y otro diciendo que es muy mala entonces las personas pueden decir de ahí entonces cómo se come eso es decir si dos críticos con dos opiniones totalmente diferentes significa eso que no entendemos con cuál es el rol de la crítica es decir que ambos podrían sustentar porque es buena y porque es mala si por eso yo insisto hay un problema ahora en esa técnica mediática de calificar las películas con estrellas que ya eso prácticamente lo usan todos los periódicos del mundo ya y dentro de esta nueva sintomatología moderna de que la gente ya ni le gusta leer se ha perdido ese gusto por la lectura inclusive hasta por la noticia ya la gente sólo lee títulos entonces mucha gente sólo ve las estrellas entonces pierde la lectura es decir en realidad yo insisto hay que leer la crítica hay que leer los puntos de vista de un crítico leer los puntos de vista del otro y a partir de eso se puede conceptualizar una nueva opinión un problema de las estrellas es que la las personas o esos puntajes de uno a cinco es que las personas pueden hacer establecer comparaciones que no son válidas es decir si puede ser dio dos estrellas a esta película y fue la misma dos estrellas que le dio a esta otra y ninguna y ellas no tienen relación entre sí sí o que aquel le dio dos o sea hay otro crítico que le dio tres estrellas y este le dio una y se quedan ahí no leen la conceptualización es decir que lo importante el porqué que está sucediendo y ahí está el juego de ideas y pero viera que es un problema esa esa decisión mediática yo creo que mundial de reducir de esquematizar la calidad de la opinión a un signo hablaba usted de la sensibilidad de del artista bueno anteriormente sería del director teatral o del actor de la actriz ahora es de los directores de la gente de cine en general este cree que en otros lugares es distinto es que yo creo que donde es da la la donde se es más masiva la producción la cantidad de películas el fenómeno no es tanto aquí el problema es que es un cine muy naciente esta nueva jornada o ornada o ornada no sé cómo decirlo bueno este es muy reciente entonces creo que estamos en una etapa por ser tan nueva estamos en una etapa muy cuantitativa del cine costarricense en donde se hacen muchas películas y no necesariamente con la calidad que deben de tener si lo pensamos en términos dialécticos creo que tarde o temprano habrá un salto hacia la calidad ahora usted es partidario de que la crítica se hace sin contemplar en qué condiciones se hizo ese ese cine es decir usted al evaluar una película costarricense no dice bueno es que este es un cine incipiente si que además no hay una industria que además se hace con pocos recursos eso no cuenta no 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 cuenta uno ve el efecto final es como no ve que si fuera un crítico de artes plásticas uno ve la pintura ahí puesta cuánto costó si no le costó si hubo mucha dificultad uno ve el producto final pero yo creo que la pobreza no es un pretexto para para el talento es decir uno puede hablar a nivel del cine de grandes películas clásicos del cine que fueron hechos con muy pocos recursos tal vez con menos recursos de los que se han hecho ciertas películas de costa rica ahora es importante esa etapa de es necesaria de cuantitativa es necesaria es necesaria solo este incluso para que algunos se lleven golpes duros si no es que es necesaria es que es la suma no quiere decir que en esta etapa no haya habido buenas películas costarricenses yo yo es que no se puede generalizar yo bueno uno puede decir el cine costarricense no están en su mejor momento por ejemplo pero es que si hay buenas películas por allí si hay yo puedo pensar una película como el último comandante es una muy buena película costarricense las tres marías por ejemplo no sé si te recuerdas las películas tres marías me impresiona su arte narrativo todo eso esta misma el último comandante propósito de precisamente películas que tengan que ver con bailes como esta última ¿cómo se llama? el baile de la casela el baile de la casela y uno de la otra que también juega sobre sobre el concepto del baile y lo que hay de verdad hay una historia hay un desarrollo dramático tenso hay un hay una estructuración hay un buen diseño de personaje etcétera o sea que allí allí a donde porque no calificó en el último comandante en el último comandante allí si hay calidad no calificó muy bien usted el baile de la casela no y ha recibido pues muy bueno ha recibido muchos elogios pues depende de quienes son los elogios verdad a veces yo creo que de diferentes sectores a veces pasa como como estas cosas pasa como el fútbol verdad que todo el mundo es crítico aquí yo creo que era Alberto Cañas que decía que aquí en Costa Rica todo el mundo es crítico de cine y de fútbol verdad ese es William Venegas polémico y con él estamos conversando en este programa especial de Canal 15 de ustedes ya regresamos seguimos conversando con William Venegas es crítico de cine William eh decíamos que usted es una persona polémica se considera usted así a veces no me soporto ni yo mismo así que yo por eso no le pido a los demás que me soporten ¿Usted los entiende? yo los entiendo perfectamente sí sí no sé cómo es que hacen para ser amigos míos los que son amigos míos bueno bueno ahí está una aceptación pública entonces bueno sí para Lidia de algunos pero no es mea culpa está bien así está bien sigamos con el con el tema que nos trae la crítica eh siente usted que en algunos momentos podría permear algún aspecto emocional y dejar de lado la parte del análisis técnico a la hora de escribir una crítica sí subjetivo dice usted correcto eh hay una frase de Roland Barthes que me gusta mucho me gusta mucho tanto que me aprendí la frase y me aprendí el autor ¿verdad? aparte que la hice un semiólogo muy importante este Roland Barthes decía que el crítico específicamente hablaba del cine él porque es una conferencia sobre sobre lingüística y no sé qué del cine y entonces él decía que todo crítico debe tener ante la película una distancia amorosa bueno o sea que no importa el cariño que uno sienta por una película no importa la adhesión que uno tenga por una película o por un director incluso este hay que tratar de mantener cierta o una gran objetividad esa distancia amorosa yo lo intento a toda costa y creo que hay que tener algún método de análisis ¿verdad? ¿le ha sucedido que con el tiempo usted regresa a alguna crítica que haya hecho y la considera injusta? no exactamente no exactamente me parece que me parece injusta lo que sí es que tal vez después de ver mucho una película que que me gusta mucho y toda la veo varias veces hay momentos que ya no me gusta tanto pero eso sí es muy subjetivo ¿verdad? no estoy diciendo que la película sea mala es que ya no me gusta tanto ¿verdad? me pasa con películas como muerte en venecia que sigo diciendo que es un clásico del cine de Visconti y la última vez que la vi que es como la no sé cuánta vez ya sentí que no la quería ver más eso sí pasa pero como que quiera cambiar pero entiendo a quien cambie una yo lo entiendo eso que alguien quiera cambiar una calificación me pregunta también una persona como usted con todo el conocimiento que tiene y con todo el cine que ha visto y que tienen muy claro cuál es una buena película una película de calidad cuál es un clásico ¿cómo enfrenta usted su trabajo cotidiano como crítico cuando tiene que ir a ver películas comerciales algunas de ellas realmente cochinadas muy malas cochinadas cuando ya yo siento que me quiero ir al primer tercio de la película ya sé que esa película ya es mala ¿verdad? y el asunto es ¿cómo me la aguanto? eso es lo que quiere eso por ahí quiere usted decir ¿cómo hago para quedarme ahí? lo que quiero decir es son películas que de no ser por su trabajo usted se levanta y se va de no sé por qué me pagan sí así me levanto y me voy sí me levantaría hablemos y cuando usted se sienta a hacer esa crítica le es más difícil hacer esa crítica a esa película que ya usted sabe que es mala ah no yo me divierto mucho haciéndola sí entonces busco por dónde hacer guasa etcétera y todo eso qué es lo que pasa con el cine costarricense que en términos generales hay películas que son malas entonces cuando hago guasa ¿verdad? ¿verdad? entonces qué sé yo entonces cuando esa piel se siente ofendida y en algunos momentos hablando de cine costarricense usted ha preferido no hacer una crítica para no tener que ser demasiado cruel con ella no nunca me ha pasado eso en realidad yo no quiero ser cruel con las películas yo voy siempre con la esperanza de salir con un buen resultado de verdad que sí y a mí me duele con el cine costarricense sí me duele además de que con algunos de los directores mantengo amistad curiosamente hay directores que que debieran dejarme de hablar pero no me dejan de hablar y no tengo una buena relación y todo eso aquí en ese sentido está bien en teatro no pasa eso en teatro sí te dejan de hablar ajá a la pucha virtudes es como bueno yo creo que la gran deficiencia porque lo más fácil de contestar está en el plano de los guiones se habla mucho de eso no hay buenas historias y hay una insistencia de los directores en escribir sus propios guiones sin capacidad para escribir buenos guiones sin imaginación que es la última etapa del conocimiento humano la capacidad de recrear historias está muy mal en guiones con buenos guiones se logra vea que esteban esteban ramírez tiene cuenta mejores historias como que maneja mejores guiones y se le siente en su cine también al mismo Hernán Jiménez que construye mejores guiones pero en general es eso es eso es como un desprecio al texto que se va a contar y hay quienes tienen habilidades formales entonces puede ser que una película como el baile de la gacela no es que la gente la vea buena en realidad lo que a la gente lo que le pasa es que le está gustando la película y confunde el gustar con el criterio de calidad a usted lo han criticado también el crítico recibe críticas a usted le critican que usted no sabe ver cine que no que no esté sustentado sobre la narrativa clásica ah eso lo dice gente que no sabe de cine es que a ver es que también es decir que cuando usted se enfrenta a películas no sé experimentales experimentales llamado cine contemplativo y estas cosas es a lo que eras es lo que eras es que el cine es para contar historias por eso entonces ahí usted reconoce que usted se aferra a la narrativa clásica pues no necesariamente clásica así en el sentido estricto hay distintas maneras de contar una historia el asunto es cuando dejas de contar una historia el asunto es cuando usted se embeleza por la imagen hay un autismo ahí rarísimo hay un que la imagen diga conceptos que la imagen la imagen no es capaz de narrar una historia por sí sola algo debe haber pero aquí se sienten la última botella de agua en el desierto cuando hacen cosas raras y hay unas con se desconectan del del público incluso nos queda solo un minuto dígame algunas películas o algunos directores o directoras costarricenses que usted crea que han hecho un buen trabajo y que tienen futuro a la puñeta casi que prefiero decir mala que una mala palabra que decir eso no sé pienso que esteban maneja bien aquí quiere decir nombre ese apellido para que todos sepamos va Ramírez esteban Ramírez sabe hacer sabe hacer sabe narrar que es lo que otros no quieren narrar pienso en en la jiménez también es que también se me olvidan los nombres el de Tremarías Paco Paco González ese es Paco qué es Francisco no recuerdo el apellido qué más esta muchacha que ahí sí olvidé el nombre del último comandante ay 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 que otra usted me la está poniendo muy difícil porque también me está poniendo excluir gente bueno por ejemplo yo sé que Miguel Gómez es muy creativo y muy chispa mi Miguel Gómez es muy chispa lo que pasa es que Miguel Gómez como que no se toma en serio ni lo que él hace pero pero Miguel Gómez es de esos directores que saben hacer cine aunque lo hagan con cualquier chamba se nos acabó el tiempo y quedó ahí como una brasa claro en otra ocasión podemos seguir conversando muchísimas gracias William ha sido muy ameno estar con usted no no yo con mucho gusto aunque sé que eso de otra ocasión es como una manera de cerrar los programas ya he aprendido eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver si cumplimos con la promesa a William Venegas de traerlo el próximo año aquí al set de Canal 15 UCR en donde siempre trabajamos para llevarle a usted televisión con sentido siga con nosotros ausencia este empleo o 역alá p el ik e o en Gracias por ver el video.